Y quizás para agregar algo de Bolivia, porque ha sido un día convulsionado en lo político. Muchos temas vinculados a la justicia, muchos temas vinculados también a órdenes de detención. Y en este caso vamos a ir a Bolivia porque es una noticia de las últimas horas en la que nos enteramos que la justicia boliviana ordenó la detención de Gianine Añez. Nos enteramos por ella misma, ¿verdad? Por ella misma. O ya existía la versión. Igual existía la versión porque no solamente está este pedido de detención de la expresidenta de facto de Bolivia, sino también de varios de sus ministros. Estamos hablando, por ejemplo, del ministro de Defensa, del ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno fue una de las figuras claves en todo ese periodo que estuvo al frente Añez. Arturo Murillo es la pata más dura de ese gobierno que incluso avanzó con esas pedidos también de detención a, en ese momento, los dirigentes del MAS. ¿De qué se los acusan? De sedición y terrorismo, algo que nosotros estuvimos siguiendo acá el año pasado, de cómo se daba esto mismo desde el otro lado. Y en este caso, porque lo que dicen es que incentivaron justamente a dar un golpe de Estado y la destitución de un presidente que estaba en funciones y debía terminar su mandato en enero del año 2020. La idea de terrorismo que pesaba sobre Evo Morales era absurda. El tiempo así lo marcó. ¿Esta a dónde apunta? Bueno, hay otro de los casos que tenemos y es bastante, obviamente es esto discutible y cada uno tendrá distinto punto de vista, pero estamos hablando, por ejemplo, también de que hay un pedido de arresto contra los jefes de las Fuerzas Armadas, los que pidieron la renuncia de Evo Morales mientras Evo Morales estaba en funciones y después de haber anunciado que iba a repetir el proceso electoral, como lo había solicitado ese informe de la OEA. También está el pedido de detención a los jefes de la policía. Recordemos que la policía, cuatro días antes de la renuncia de Evo Morales, se levantan en distintas ciudades como en Cochabamba, en Beni, en Tarija, en Pando y generan esta destitución o esta renuncia por la fuerza del expresidente. Ahora, también lo que están pidiendo, y hablaba, conversaba recién con abogados de derechos humanos que están llevando las causas también en los tribunales internacionales, es la justicia por esas 30 personas asesinadas en manos de las Fuerzas Armadas, cuando, Fuerzas Armadas y Policía, Fuerzas de Seguridad, cuando se estaban manifestando en Sencate y Sacaba, dos casos que sabemos que convulsionaron a toda Bolivia. Y alguien tiene que dar respuesta por eso también.